Este programa va orientado en poder redistribuir el agua que tenemos en Tijuana y playas de Rosarito. Desafortunadamente con las altas temperaturas que se han reflejado en estos últimos días, la demanda ha sobrepasado la oferta que tenemos de la cantidad de agua que tenemos disponible para distribuir, lo cual se ha asentado o ha generado problemas de abastecimiento en las zonas que son las más alejadas del sistema o de la fuente principal de abastecimiento, que viene siendo el suroeste de Tijuana y playas de Rosarito. Específicamente aquí en Rosarito nos ha pegado mucho en el sistema San Agustín, Santa Fe, toda la zona de Santa Fe, donde se ha agudizado dicha situación de falta de agua. Entonces, de hecho, para ello va orientado, para buscar regularizar y que la gente tenga certeza de cuándo poder contar con el servicio. Porque desafortunadamente ahorita tenemos zonas donde tenemos dos, tres o hasta cuatro días sin el servicio y lo que se está buscando es que tenga la gente certeza de cuándo y qué tanto tiempo se van a quedar sin el servicio. Tenemos que señalar de que no solamente los problemas de falta de agua van orientados por una situación de distribución del vital líquido. El tema de Primotapia, recientemente tuvimos un problema muy fuerte el día sábado, del día viernes, perdón, de una fuga en el sistema del flujo inverso. Ese sistema del flujo inverso es el que abastece toda la zona costa, incluido Primotapia. Entonces, muchas veces confundimos el programa con algún cierre por alguna reparación. Entonces, el caso de Primotapia en particular fue derivado de ello, de que el viernes desafortunadamente tuvimos un inconveniente en una línea importante, ante una fuga en una línea de 24 pulgadas de diámetro a la altura del Boulevard 2000, que provocó la falta de agua en la zona costa, que afortunadamente quedó ya resuelta el día de ayer domingo y ya se está enviando agua de nueva cuenta a aquella zona. Hoy deben de tener agua. Ya deben de estar regularizándose con el servicio. Ellos todavía no están anunciados para quedarse sin el suministro por el programa de la pausa. Entonces, sí va a haber situaciones donde a lo mejor no estás anunciado para tener una suspensión o una pausa, pero sí se puede mezclar con alguna falla en nuestro sistema, que no estamos ajenos a ello. ¿Quedar anticipadamente sin agua? Es cuidarla, es cuidarla, tener prácticas, prácticas acorde al cuidado del agua en el sentido de duchas, tomarse duchas cortas, el tema del sistema de riego, si tienes plantas o jardines, no las riegues en el mediodía, riegalas en la tarde-noche para evitar la evaporación, a lavarte los dientes, no utilizar la llave del fregadero siempre abierta, sino con un vaso de agua poderte lavar los dientes, lavar los vehículos, no lavarlos con la manguera. El tema ahorita, todos los que somos padres, nuestros hijos, lógicamente el calor está como para una alberquita, evitar ahorita en la medida de lo posible el desperdicio por generar o llenar una alberquita. El hecho de que yo tenga agua no significa que puedo darle un uso o un despilfarro a la misma, sino esa agua que yo utilizo o que le dé un mal uso a ella, le va a hacer falta a otro vecino, a otro ciudadano. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Lo recomendable es que la gente llene recipientes de agua? Es solamente que llenen recipientes de agua cuando está programados para el día de la pausa programada. Un día antes, agarrar el agua suficiente, lógicamente, para subsistir esas 24 horas. Ya tenemos tomada la medida, hay gente que, como todas familias, somos diferentes. Hay familias que utilizan poca agua, que requieren un poquito más de agua, pero ya cada quien conoce la medida que tenemos que utilizar. ¿Para qué? Para no reservar más agua de la que te vaya a hacer falta. Y, lógicamente, conforme vayamos todos teniendo esta experiencia de quedarnos un día sin el suministro, cada quien va conociendo qué cantidad de agua es la que requiere para... ¿Qué actividades realiza? Y, lógicamente, suspender dichas actividades fuertes como regado de plantas, como lavado de ropa, que las vamos a tener que hacer en otro momento, ¿no? Pero, en ese periodo, pues, evitar todo ese tipo de... ¿Cuánto tiempo va a durar ese tiempo? La pausa, este programa está considerado para llevarse durante 15 días, a partir del día de hoy hasta el 7 de septiembre. Sin embargo, se va a evaluar en esa fecha si va a continuar durante todo el mes de septiembre o si solamente va a ser en este lapso. Hay una relación muy estrecha entre la temperatura, entre las altas temperaturas, cuando sobrepasan los 30 grados, la demanda sobre... nos rebasa en la oferta que tenemos. Entonces, cuando se van disminuyendo las temperaturas, la demanda disminuye. Hay una relación estrecha y que esperemos de que cuando disminuya dicha demanda, pues, ya poder dejar de lado el programa de...